Y este esquema de organización tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con lo que hizo grande a esta provincia. Fundamentalmente vinculado a la producción, vinculado a los servicios. Y en eso Santa Fe, sin lugar a dudas, marca un liderazgo muy fuerte. Hoy el esquema cooperativo también es muy utilizado para emprendedores, es muy utilizado para trabajadores, cooperativas de trabajo. Es un esquema de inclusión, es un esquema de incorporar jóvenes a lo más lindo que tienen la vida, que es la dignidad y eso te lo da el trabajo. Sin lugar a dudas, como siempre dice el gobernador, que la mejor política social es la generación de un puesto de trabajo. Y yo creo que el cooperativismo es una herramienta muy útil para lograr esto. La alegría de tener a las autoridades nacionales, al presidente Linaes, y fundamentalmente a todos los que componen este estructurado de trabajo que están aquí hoy presentes. Así que bueno, un día de fin, yo te diría de trabajo, pero de alegría. Estamos aquí en El Molino, en la ciudad de Santa Fe, haciendo entrega de 200 millones de pesos del Linaes a entidades cooperativas y mutuales de la provincia de Santa Fe. Realmente que las políticas, que las gestiones que se han hecho desde el gobierno provincial puedan llegar a las entidades para proyectos productivos, para proyectos asociativos, para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades, realmente muy contentos, haciendo aporte a 39 cooperativas y mutuales de nuestra provincia que van a ser beneficiadas. En Santa Fe el movimiento cooperativo y mutual es central, es parte de la vida productiva y de servicios. Así que para nosotros desde el Linaes, del gobierno nacional, Santa Fe y Córdoba son dos lugares claves. Y Entre Ríos también. Bien, para nosotros hoy es un día particular porque además del encuentro entre productores y que permita construir circuitos y modelos alternativos de producción de alimentos y distribución de alimentos con precio más barato que en la provincia de Santa Fe y varias experiencias muy interesantes, como Ameco en Rosario, la Mutual de Empleados de Comercio. Con lo cual nosotros queremos desarrollar ese modelo, eso por un lado. Por otro lado, para nosotros ha sido clave acompañar las iniciativas y las unidades productivas en la provincia a través del financiamiento y eso también es importante que se entienda, que se dimensione y es una forma también de dar cuenta de la perspectiva productivista que tiene nuestro gobierno.